La cantidad de casos de COVID-19 en la zona sur crece y este martes 18 de agosto se suman 13 más. Con ello se alcanzan ya 813 según el Ministerio de Salud en su reporte de este día. Corredores sigue siendo el cantón con la mayor cantidad o registró tres casos nuevos, sumando 234 activos. Además subió la cantidad de personas recuperadas, pasando de 286 reportadas este lunes a 315 este martes. Además, lamentablemente suma un fallecido más, llegando a 5. Con estos datos tiene un acumulado de 554. Le sigue Golfito con cuatro nuevos casos para 47 activos y tiene más recuperados de 48 reportados el lunes pasó a 54. Con eso suma 101 acumulados. Por su parte, para Pérez Celedón se suman cuatro más, alcanzando 56 activos y se mantiene en los 18 recuperados, para un total de 74. Mientras que Osa tuvo dos más, alcanzando 35 activos y sumando tres recuperados a la lista, llegando a este martes a 18. Con estos datos llega a 53 casos acumulados. En el caso de Cotobrus, tampoco registró nuevos este martes. Continúa con 15 activos, tres recuperados y, lamentablemente, un fallecido, para un total de 19. Y en Buenos Aires, tampoco se sumaron casos este martes. Se mantiene con los seis activos, los seis recuperados y, en total, un acumulado de 12 casos. Se mantiene con los seis activos, los seis activos, los tres recuperados y, en total, un acumulado de 12 casos.